Incremento de los niveles de delincuencia, inseguridad ciudadana, es un tema recurrente en los hogares nicaragüenses. Sus causas, efectos y posibles soluciones son abordados por dos expertas en nuestro programa Platiquemos con Libertad. Les invitamos a sintonizarnos este sábado a las 7 de la noche a través de las plataformas de Voces en Libertad y nuestros medios aliados. Les esperamos. Voces